Concejal de Arauca le escribió a la Procuradora General de la Nación por el cierre de las puertas por parte del Procurador Regional de Arauca en la mesa de trabajo con el gremio de los taxistas. Varios concejales fueron los que mediaron para que desbloquearan la vía. Concejal de Arauca le escribió a la Procuradora General de la Nación de los incidentes que se viene presentando con el Procurador Regional de Arauca, donde prácticamente le cierra las puertas de los concejales en la mesa de diálogo con el gremio de los taxistas. Presuntamente en la reunión que se llevó a cabo en el Auditorio Trino Torres, los concejales que allí hicieron presencia a tempranas horas manifestaron el inconformismo de lo sucedido en el recinto Trino Torres a la petición que hicieron los señores taxistas, que era que nosotros, los corporados, hiciéramos parte de esta reunión, la cual tenía como fin llegar a una mesa de concertación para dirimir la conflictiva que se está viviendo acerca del combustible, acerca de la inseguridad y demás temas que aquejan a todos los taxistas y por supuesto a todos los araucanos. Según el Concejal de Arauca, Felipe Palencia, el Procurador Regional de Arauca no dejó ingresar a los concejales quienes fueron los garantes de que se suspendiera el bloqueo de la vía. Los corporados al llegar al recinto les impidieron el ingreso de una manera participativa. presuntamente el señor Procurador y algunas otras partes dejaron ingresar a los corporados de una manera de no tener voz y voto. Es algo que no me parece concebible. Es por eso que he elevado una consulta, un derecho de petición de información a la doctora Margarita Ceballos, Procuradora General de la Nación, donde le hago una solicitud de que por favor se conceptualice acerca de si los concejales municipales pueden ser partícipes de las mesas de conversación entre particulares y la administración municipal, como mediadores o interlocutores, cuando se presenten protestas o inconformismo. Esto con el fin de buscar soluciones para ambas partes. El líder político aseguró que los concejales son la voz del pueblo y ellos podían participar en esta importante reunión. Nosotros somos la voz del pueblo. En esta corporación municipal hay conmigo 14 concejales más, los cuales entre todos superamos la votación de 15 mil votos y creo que podemos hacer parte activa de estas mesas de conversación, porque nosotros no estamos ni buscando protagonismo, ni estamos haciendo proselitismos, ni muchísimo menos estamos buscando un beneficio particular. Aquí lo que se está es en la lucha, en la búsqueda de soluciones para todo el pueblo de Arauca, no solamente para una mesa de conversación entre transportadores y administración, sino una solución para todos, porque a todos nos está aquejando la seguridad, la falta de combustible y todo este inconformismo que siente hoy el gremio transportador, lo siento como araucano, como ciudadano y por supuesto como concejal también. Por último, le hizo un llamado al jefe del Ministerio Público en Arauca para que se trabaje en conjunto. Bueno, yo quiero exhortar al señor procurador para que trabajemos en equipo, para que busquemos soluciones, claro, él es el Ministerio Público, en cabeza de él están los intereses de todos los colombianos y por supuesto de todos los araucanos. Es por ello que lo exhorto en esta oportunidad para que trabajemos en equipo, para que hagamos las cosas bien. He radicado oficios allí a la Procuraduría, donde he manifestado la intención de que la Procuraduría haga parte activa en todo lo que tiene que ver en lo medioambiental. Por supuesto, no es de desconocimiento del procurador nuestro actuar en pro de beneficio de los araucanos. Los concejales de Arauca lo que buscan es que se le dé una pronta solución entre el gremio y los taxistas y la Administración Municipal y levantar esta protesta.